En próximos días dará inicio un curso de maquillaje en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Porque realmente el contenido es excelente, van a aprender a hacerse automaquillaje, maquillaje social, lo que es también todo el perfilado de cejas incluye en esto y todo lo que es carnaval, caracterizaciones, maquillaje para eventos, 15 años, recepciones. Empieza ahora en julio, así que empieza el día 10 de julio a partir de las 14.30 horas. Jenny es en realidad uno de esos cursos que vos decís termina y tiene salida laboral. Exactamente, ya ni siquiera termina porque a medida que van aprendiendo las chicas ya lo van volcando primero a sus amistades, familiares y después ya es una herramienta de trabajo constante. Fíjate que con su bolso de maquillaje a domicilio tienen todo el tiempo ocupadísimo, sobre todo en la época de carnaval que una como comparsera necesita ese servicio y en esas épocas es imposible encontrar maquilladora porque están todas ocupadas. ¿Algo más que quieras agregar Jenny? ¿Algún curso que quieras hacer? ¿Algún anuncio para esta segunda mitad del año? Para esta segunda mitad del año estamos invitados a un instituto, el Instituto Semper, que el día 31 de julio vamos a tener una jornada junto a la licenciada en psicología Adriana Chaín vamos a tener una charla sobre salud y belleza.